Primero quiero agradecer a todos mis colaboradores, que la verdad se pusieron a la 10, trabajamos prácticamente de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche todos los días, comíamos acá, estamos felices, yo hace 3 meses que bueno que adquirí Ibaicá, y del día 0 que lo adquirí cuando entré a ese local, sabía que me tenía que mover a un local más cómodo, porque la verdad que va mucha gente y no estaba cómoda, la mercadina se exhibía bien, y bueno, un día pasando por esta esquina, que es una de las más emblemáticas de la ciudad, vi que estaban cerrando y entré y consulté, ya que tengo una gran amistad, y a los dos días estaba diciendo reservámelo que me voy para ahí, y bueno, le comenté a toda mi gente, y todos dijeron vamos, 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 y bueno, y le metimos y acá estamos. Vinieron muchos equipos, un equipo afuera en pintura, otro equipo adentro, otro equipo cartelería, otro equipo plotter, otro equipo electricidad, otro equipo sistema, la verdad que hubo mucho mano de obra, y un gasto importante, pero bueno, la verdad que era con el fin de poder estar más cómodo, yo creo que en este local vamos a brindar otro tipo de servicios, tenemos otro tipo de mercadería también, también metimos cosas nuevas, cotillón nuevo, metimos todo lo que es queso, metimos pañalera, más cosas de súper, todo lo que es descartable, todo lo que es golosinera también la expandimos, así que bueno, estamos muy contentos y creemos que vamos a trabajar muy bien y muy cómodos, que era lo principal, así que bueno, también el cliente, acá tenemos calefacción, aire acondicionado central, bueno, es otra cosa y podemos trabajar cómodos y mejor. A corto plazo vamos a necesitar un depósito más grande para toda la mercadería, y ampliar el salón de venta para el lado del mayorista en esta misma esquina. También otro servicio que tenemos, que lo pensamos antes de venirnos acá, era el tema del estacionamiento, porque es un tema muy complicado, y bueno, acá en la Pío Angulo, en 20 metros tenemos un estacionamiento privado para clientes, que eso bueno, es muy importante también, que el local cuenta con estacionamiento exclusivo para clientes que vengan a consumir acá. Lo estamos ya inaugurando de acá a dos o tres días, faltan unos detallitos y ya se abre, y es para el horario comercial, para todos los clientes de Bicá, para que puedan parar su auto, comprar y poder descargar tranquilo. Lo primero que le hacía la entrevista para ver si seguían conmigo, le aclaré que mi idea era crecer, que mi idea era ser un gran mayorista, o sea, todavía voy a seguir creciendo, este es el negocio, pero yo voy a armar equipos de ventas, con un depósito central, o sea, mi idea es seguir creciendo con esta marca, así que voy a seguir apostando, y bueno, y mi equipo cuando le comenté, por supuesto, todos dijeron, sí, vamos, vamos con eso, así que bueno, me siguen, y bueno, todo el que me sigue yo lo vuelvo loco, porque los canso, pero bien, bien, siempre con alegría y con resultado, y ganar, ganar, por supuesto. Es fundamental también la familia, mi señor Romina, que se queda todos los días con los niños mientras uno trabaja, bueno, ella también trabaja mucho, y uno a veces está un poco ausente por todo esto, y ella se pone la 10 y tira para adelante, así que bueno, yo tampoco sería lo que soy si no tuviese una mujer como ella, y los hermosos hijos que tengo, la verdad que los amo, y bueno, todo esto es para ellos.